Es noche de viernes y tengo que bailar Me lo pide el cuerpo, la tengo que olvidar El café y cigarro no basta, pa' poder sacarla de mi alma Ya la tengo más que bloqueada, esta pena solo se saca así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así Y esta noche, te olvido bailando ¡Ay corazón! Es noche de viernes y tengo que bailar Hoy tocan los pipos, me puse chulo ya El café y cigarro no basta, pa' poder sacarla de mi alma Sacaré a bailar a otra nena, esta pena solo se saca así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así Bailando, yo me la saco bailando Bailando, yo me la saco así